Bien, ahí lateral que favorece a Boca, lo va a hacer Peruzzi. Peruzzi que la viene metiendo para Tédez dentro del área, la juega para Peruzzi nuevamente, veniendo al centro, ahí está el primero, ¡ay, carrizo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca, Boca tiene plata, Boca tiene plata, Boca tiene la plata para hacer goles, para hacerlo el Pachi Carrizo, a los 23 minutos del primer tiempo, el centro que viene por abajo, y Carrizo, Carrizo, Carrizo y adentro, en la plata, en este partido amistoso, Boca tiene uno, ellos, ellos, ¡no tienen nada! 34 minutos y pico de este segundo tiempo, lo gana Boca 1 a 0, lo gana Boca 1 a 0, y tiene un tiro de esquina, tiene un tiro de esquina que va a hacer Carlitos, ahí la va a meter Tédez, viene al centro de Carlitos, pasado segundo, palo, rechaza Corujo de cabeza, no pasa peligro, la recupera a Pavón, este que se lo da, ¡perde, ¡perde, gol! ¡Gol! Gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca, lo hizo Pablo Pérez, un remate de larga distancia, no hay que hacer para este rico, y Pablo Pérez le da el segundo gol a Boca, se va, se va, es el último partido, es el último partido de Pérez, a la pucha que despedida, le pegó de afuera, un remate fantástico de Pablo Pérez, Pablo Pérez le da la victoria a Boca, aquí en la plata, Boca tiene dos, San Lorenzo no tiene nada. ¡No te vayas Pablo! Decía hace un minuto, ¡no lo vendan, no lo vendan, no lo vendan! ¡Por favor! ¡No lo vendan a Pablo Pérez, por favor! ¡Traigan a Tobio! ¡Y no vendan a Pablo Pérez, por favor! ¡Por favor! Gol de Boca, que más allá del gol, está jugando un gran partido, es el jugador que Boca necesita, ¡no lo vendan a Pablo Pérez, por favor! Tenemos 47, se va a cumplir el tiempo y va a ganar Boca, va a ganar Boca, y este partido nos deposita en el arranque oficial de la competencia, va a ganar Boca, va a ganar Boca con goles de Carrizo y de Pablo Pérez, mientras ataca San Lorenzo nuevamente, este es el equipo del ingeniero Daniel Moyo, esto es Boca de Selección, esto es Radio Cooperativa M770, pidiendo desde la ciudad de La Plata la victoria de Boca, va a ganar Boca en La Plata, va a ganar 2 a 0 Boca en La Plata, ataca mientras tanto, corta con los chinos, va a ganar Boca, va a ganar Boca, cantalo, decilo, festejá, levantate señoras y señores, ¡gané! Boca, acaba de ganar de Boca, a San Lorenzo por 2 a 0, goles de Pachi Carrizo y de Pablo Pérez, final en la ciudad de La Plata, Boca 2, San Lorenzo, San Lorenzo nada.